Todo buen programador va a quien debe saber hacer un CRUD en su lenguaje de programación. Un Create, Rate, Update, Delete de información de base de datos. Yo soy Julián Campos y te voy a enseñar en este vídeo de Garage CodePid cómo hacer un CRUD en PHP. Vale, vamos con nuestro CRUD en PHP. Create, Rate, Update y Delete. La operación básica que podemos hacer con una base de datos en PHP. Lo vamos a hacer sin ningún framework y de forma básica para que así lo entendáis. Yo tengo aquí ya creado un archivo para tener ya una plantilla. Tendréis el enlace del GitHub en la descripción, pero básicamente es la parte HTML para poder interactuar con la base de datos. Yo, por ejemplo, tengo este index que sin más tengo esta tabla para mostrar todos los registros, para poder modificarlo, eliminarlo, para poder mostrar un registro individual, modificar, eliminar y agregar un nuevo registro. Luego tengo el archivo config.php para poder crear la configuración para la conexión a la base de datos. Un Create, un Delete, un Read y un Update que va a tener también otro pequeño formulario para poder modificar los registros. Y por último, el archivo setup.sql que va a tener las instrucciones para crear la base de datos que vamos a utilizar ahora, que se va a llamar CodePills. La base de datos, la tabla listado vídeos con el ID, el Title, el Author, el Date, la clave primaria va a ser el ID. Y luego vamos a añadir dos registros para que la tabla no esté vacía, con los dos últimos vídeos de Garaje de Ideas CodePills, que es el último, el de Instagram Navbar con HTML y CSS nativo, al menos a la fecha, creado por A4Digital y publicado el 22 de agosto de 2023. Y el penúltimo, el de 6 plugins de Visual Studio Code imprescindibles para PHP, creado por mí y publicado el 17 de agosto de 2023. Por cierto, estoy utilizando uno de esos plugins que menciono en ese vídeo, que es el de MySQL, para trabajar con la base de datos. Y eso me va a permitir hacer un clic derecho, ejecutar, y tener ya mi base de datos lista para el club. Así que cierro esto y lo primero que vamos a hacer es leer los registros de la base de datos y traérnoslo aquí al index.php. Yo lo quiero aquí, pero para ello voy a utilizar el read.php, por lo que voy a obtener los datos aquí y luego los voy a llamar o llevar, mejor dicho, al index. Eso lo voy a hacer simplemente con un php on read.php. Y así ya todo lo que cree en ese archivo lo voy a tener disponible. Pero primero, vámonos al config.php y crear la configuración y la conexión con la base de datos. Para eso me voy aquí, php, y voy a crear una serie de constantes. Con define, primero va a ser dbhost, el host es localhost y utilizamos el puerto 8.8.8.9 para MySQL. Aquí en local, define dbuser, que tengo un usuario creado llamado 3.test, y define dbpassword, que de nuevo va a ser test. Y por último, define dbname, con el nombre de la base de datos que era codehills. Una vez teniendo esto, voy a crear una variable que se va a llamar hostdb, donde vamos a tener la información que luego vamos a utilizar con PDU para conectarnos a base de datos. Podríamos hacerlo con MySQL y, pero yo veo mucho más seguro, mucho más limpio y más estructurado hacerlo con PDU. Así que lo vamos a hacer así. MySQL, dos puntos, host igual a, y vamos a concatenar, dbhost. Ahora, punto y coma, y dbname igual, y concatenamos y ponemos la constante dbname para finalmente concatenar con un punto y coma y otro punto y coma. Y ya tendríamos la información del host lista. Ahora, vamos a crear un bloque tryCatch para hacer la conexión con la base de datos. Para eso, voy a crear un objeto, se va a llamar connectTV, que va a ser un objeto PDU, en el que el primer parámetro para crearlo vamos a necesitar el hostdb, el segundo, el usuario, lo tenemos aquí en dbuser, y el tercero, la contraseña, que la tenemos aquí en dbpassword. Una vez hecho esto, a este objeto le voy a poner un atributo con su método setAttribute, que va a ser erd.attr.rrMode, para especificar cómo queremos gestionar los errores. Para eso, lo queremos gestionar con rmodeException. Queremos usar excepciones. Y ya me puedo traer aquí mi excepción, que va a ser pdeoException, lo voy a guardar con la variable e, y en el caso de que haya una excepción, vamos a morir el proceso, no se pudo conectar a la base de datos, para finalmente concatenarle el error, el mensaje getMessage, que nos trae la excepción. Ahora, si yo hago clic derecho y lo cargo, veo que no tengo ningún problema, por lo que tenemos la conexión correcta. Y ya podemos empezar con nuestro read, y para ello, abro por aquí mi etiqueta php, y voy a necesitar el archivo de config.php para utilizar esta conexión. Ahora, yo voy a necesitar aquí, lo podría hacer con funciones, pero voy a ir a lo simple, para no tardar más tiempo, porque ya de hecho todo el cruz vamos a coger bastante tiempo en el vídeo. Y lo vamos a hacer utilizando simplemente un par de variables, yo necesito una variable para todos los registros de base de datos, y otra para un registro solo. Por lo que yo puedo hacer all data, y de momento lo dejo vacío, y single data by id, y lo dejo vacío. Vamos con todos los registros. Para ello, voy a crear una variable llamada statement, stmt, y esto va a ser igual a nuestro objeto connectdb, y a un método que tiene que se llama prepare. Esto nos va a servir para preparar una consulta MySQL o SQL para luego ejecutarla. Así que aquí vamos a tener que escribir un string con nuestra consulta, que en este caso va a ser select all from listado videos. Una vez hecho esto, simplemente vamos a tener que utilizar otro método, esta vez va a ser de statement, que se va a llamar ejecutar. Y esto va a ejecutar la sentencia que ya tengamos preparada previamente. Ya nuestro objeto statement va a tener la información, ahora solo no hace falta ordenarla. Para eso vamos a decir que all data es igual a stmt y la función fetch all, porque vamos a tener varias filas, varios resultados en nuestra sentencia SQL. Y este método lo que va a hacer es ordenarlo en un array, donde el primer elemento del array va a ser otro array que va a contener la información de cada una de las columnas de la primera fila. Y el segundo, en este caso pues tenemos dos, en el segundo elemento de ese array va a ser otro array que va a tener la información de cada columna de la segunda fila. Vale, vamos a tener un array multidimensional y va a ser tan fácil verlo como hacer un var dump con all data. Y yo hago esto, lo guardo y lo ejecuto. Veo que tengo aquí, lo voy a agrandar un poco, un array de dos elementos. El primero, que tiene un índice cero, es un array de ocho elementos, en el que tenemos el primer elemento con el identificador id, que es de índice cero, que tiene el valor de uno. El segundo elemento, ese array tiene un identificador de title, que tiene el título de nuestro primer registro que hemos creado. Y así con el siguiente, ¿vale? Ahora lo vamos a poder utilizar sin problema, me voy a tener esto por aquí. Y para utilizarlo, bueno, vamos a agrandarlo, ¿vale? Nos vamos a venir aquí en el índex, que ya aquí lo había creado, lo había cargado y yo ya voy a tener esta variable disponible. Así que me vengo a la parte donde yo quiero utilizarlo, que va a ser justo aquí en la tabla. Ya tengo yo creada mis dos etiquetas PHP para incluirlo, porque voy a utilizar, como esto es un array, un for each, para crear una fila en la tabla por cada elemento de ese array. ¿Vale? Esto es una operación básica con array. Por eso voy a hacer for each y vamos a decir, se llamaba all data, ¿no? Si no me equivoco, all data as video, ¿vale? Porque cada elemento de fila corresponde a un video. Y ahora esto va a dar una serie de vueltas. Yo me voy a traer este código que tengo por aquí de la tabla, dentro, porque corresponde al orden que tengo una fila. Y lo voy a transformar aquí en PHP para que cada vuelta de for each me lo vaya imprimiendo. Y lo vamos a completar con la información que vamos a tener del elemento de vídeo en cada vuelta. Esto, vamos a intentar copiarlo lo más rápido posible. ¿Vale? Ahora esto me lo puedo traer por aquí. Copiarlo, copiarlo. Ahora lo voy a ver mucho más claro cuando ya imprimamos esto. Vais a ver cómo trabaja y cómo tenemos ya nuestro read de todos los elementos. Y luego vamos a hacerlo desde un elemento simple. Y vamos a ver cómo trabajar con variables dentro de pdo y con los statement. Para que sea así ya del todo completo. Intentando que en un vídeo solo sepáis ya hacer un CRUD perfectamente y bien hecho. Luego, si utilizamos un frame o utilizamos arquitectura, pues el orden puede variar, pero el funcionamiento es exactamente así. Vale, yo tengo ya hecho esto y si yo ahora me vengo, veo que tengo dos filas. ¿Por qué? Porque tenía dos elementos en mi base de datos. Ahora, yo necesito complementarlo. ¿Qué me hay? Piden. Y vamos a minimizar de nuevo esto por aquí. Vale, primero me pide el ID del vídeo. Que esto va a venir aquí. Así que vamos a hacer eco, vídeo y como esto es un string que podemos acceder por el identificador de la columna de la base de datos, la columna era ID. Yo la guardo y recargo aquí. Ya tengo aquí mis dos ID. El siguiente es nombre. Así que vídeo y era title. El siguiente vídeo era autor. El siguiente es vídeo y era date. Ahora si yo recargo, veo que tengo toda la información de la base de datos y habríamos hecho la lectura de toda la fila. La habíamos representado. Ahora veremos el tema de los botones, pero vamos con el registro individual. Así que me vengo aquí y vamos con single data by ID, que va a ser algo muy parecido. Voy a hacer de nuevo mi variable, voy a utilizar mi variable statement para utilizar el objeto connect TV para de nuevo preparar mi sentencia SQL. Va a ser select from listado videos, solo que ahora vamos a ponerle un where donde ID va a ser igual a dos puntos ID. Ya veremos cómo vamos a utilizar esto con pidio. Cada una de las cosas por las que me gusta más pidio que MySQL y es que yo ahora tengo en el objeto statement el método binparam, donde ahora puedo asociar el ID con la variable que yo quiera, con el valor que yo quiera. Ahora yo voy a decir que el ID que había especificado aquí en la consulta lo puedo hacer con tantas variables como quiera, luego lo vamos a ver en el update. Pero este ID va a ser igual a un ID que voy a crear por aquí, ¿vale? ID video va a ser igual a dos, por ejemplo, y esto va a ser ID video. Ya lo tendría por aquí preparada mi sentencia y ahora mismo exactamente igual voy a ejecutar. Y ahora los resultados los tengo que ordenar. SingleDataById va a ser igual a stmt y como es uno solo puedo utilizar fetch. Si no, podría utilizar fetchAll también, ¿vale? Pero el fetch me va a coger el último registro que tenga, que como es uno, pues va a ser solo este, y me lo va a poner en un array. Así que yo haciendo esto voy a tener un array con los diferentes campos del vídeo del ID 2, que en este caso será este, y ya lo podré usar. Así que si yo me vengo aquí ahora y me vengo a esta tabla, primero pues singleDataById y me traigo mi dato del array con el identificador ID. Voy a copiar esto para hacerlo un poco más rápido. Ahora, ¿cuál es el segundo? Title. El tercero, autor. Y por último tenemos Date. Y ahora guardo aquí y recargo. Vale, me falta aquí, yo muy listo, poner el eco para imprimirlo, ¿vale? Si no, en la vida va a mostrarse. Ahora sí que sí, si recargo me lo muestra. Y ya tendríamos cómo leer los registros individuales. Ahora vamos a configurar rápidamente estos dos botones para poder modificarlos y poder borrarlos y llevarnos la información del index a los diferentes archivos. ¿Cómo voy a hacer esto? Pues pasando el ID por la variable de la URL. Para eso me vengo aquí, donde tengo mis iconos. Y simplemente voy a hacer aquí un eco, donde voy a poner mi enlace a href. Estamos aquí para modificar, así que esto va a ser igual a update.php, donde el ID va a ser igual. Y aquí voy a concatenarlo con videoID. Y por último voy a cerrar lo que sería el principio. Vale, aquí me falta comillas simples. Y voy a cerrar aquí el enlace. Y lo mismo voy a hacer con el de eliminar. Para eso me voy a traer por aquí esto. Lo copio. Y en lugar de update va a ser delete. Y igualmente cierro por aquí. Y lo voy a hacer lo mismo con el registro individual. Solo que ahora aquí ya puedo hacer directamente como HTML. href.update.php, donde ID es igual. Y ahora voy a poner aquí php echo single database id id y punto y coma. Cierro mi php y ahora cierro aquí y de nuevo pues cierro por aquí. Y ya me faltaría copiar esto por acá. Para en lugar de update sería delete y de nuevo cerrar. Y ahora guardo, recargo. Yo veo que tengo disponible el enlace. Si yo le doy por ejemplo a este, me viene al update php, pero me manda la variable que la puedo recuperar con un get y luego poder trabajar aquí. Igual para eliminar. Y ya tendríamos aquí la parte del read configurada. Vamos con la parte del create. Que es muy muy parecida, solo que tenemos que tener cuidado a la información que el usuario puede meter por los formularios porque nos estamos exponiendo a posibles vulnerabilidades y ataques de inyección de SQL. Así que vamos a tener que hacer un pequeño tratamiento de la información que el usuario nos ponga por aquí para asegurarnos de que no hay nada raro. Primero nos venimos aquí al create y lo primero de todo, de nuevo, require-once-config.php. Ahora, yo aquí tengo mi formulario y me manda la información al create.php con el método post. Así que yo voy a poder recuperar esas variables que son las de title, author, date. Si yo me vengo al create, voy a decir que... Bueno, primero voy a comprobar si existen, ¿no? If, asset, is it. Y voy a coger la variable post, hemos dicho title. Y esto ya lo podemos copiar y pegar para no estar escribiendo los dos por tres. Autor y por último. Vale, si estas existen, vamos a comprobar o vamos a filtrar nuestra querida información que el usuario nos ha puesto por aquí. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a crear primero una función, función que se va a llamar secureData, en el que vamos a tener como parámetro un data. Y lo vamos a ir filtrando con una serie de funciones de PHP. Vamos a decir que data es igual a trimData. Esta función, cuando la dejamos así con un solo parámetro, va a coger si en la cadena de texto hay espacio en blanco, tanto al principio como al final, lo va a quitar. Lo segundo que vamos a hacer es quitar las posibles comillas simples que haya. Porque eso puede hacer de que tengamos error de MySQL y es una buena práctica evitarlo. Lo vamos a hacer con stripSledge. Y por último, si tenemos algún carácter raro, pues vamos a hacer que ese carácter se transforme en el código HTML. Por ejemplo, cuando tengamos un espacio o un salto de línea que sea tipo así. Con eso lo vamos a hacer con HTML, SpecialCharge y data. Y por último, vamos a devolver data. Ahora, esta función la vamos a utilizar. Para eso vamos a crear primero una variable que se llama title, que va a ser el resultado de la función SecureData. Y vamos a filtrar la información que viene en el post. Aquí. Lo mismo vamos a hacer con el autor. Autor. Y lo mismo vamos a hacer con la fecha. Entonces, si existen, vamos a pasarla y vamos a transformarlo. Y una vez que ya la tenemos transformada o la hemos filtrado, pues lo vamos a insertar. ¿Cómo lo hacemos? Pues exactamente igual. Creando nuestro statement, que va a ser igual a ConnectDB, Prepare. Y vamos a poner nuestra sentencia SQL, que va a ser Insert, Into, Listado, Videos. Y vamos a poner aquí, que queremos que sea Title, Autor, Date, Values. Y ahora vamos a utilizar de nuevo, pues los parámetros ciegos, poniendo Title, Autor, Date. Y de esta forma, pues ya tendríamos nuestra sentencia aquí preparada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a pasarle los parámetros con el método binParam. BinParam, y hemos dicho que el primero era Title, que esto va a ser igual al Title. Y vamos a hacerlo con el resto, ya copiando y pegando. Esto sería para el Autor y el Date. Así que, Autor, Autor, Date. Una vez preparado, simplemente tendremos que ejecutarlo con Statement, Ejecutar. Y como no tenemos nada que leer, no tenemos ninguna información que recibir, pues no tenemos que utilizar Fetch ni Fetch All. Lo último que vamos a hacer es un Header para hacer una pequeña redirección. Location en index.php. Vale, para cuando esto sea. Vamos a agrandarlo, comprobar que todo está bien. Tenemos aquí, muy bien, muy bien. Prepare, Insign, Interlistado, Videos. Title, Autor, Data, Values. Title, Autor, Date. Ejecutar. Muy bien, pues entonces yo me vengo ahora aquí a mi index.php, que sabemos que este formulario, la información la va a mandar a el Create. Y vamos a poner el nombre del vídeo, de momento vamos a poner TercerVideo, TercerVideo, luego lo vamos a modificar, ¿vale? Y la fecha, pues el 12 de agosto, que fue mi santo. Vale, tenemos aquí un error, vamos a ver. Invalid Parameter Number, Parameter Word No Definer, Title Autor, Date. Vale, me falta aquí un H, importante escribirlo todo bien. Y ahora sí, dice que no puede ser nulo, porque hemos escrito algo mal. De nuevo me falta aquí el H. Comprobemos las H, que aunque son mudas, no hay que comérselas. Vale, ya vemos que está aquí creado con su ID 3, TercerVideo, TercerVideo y la fecha. Y ya tendríamos ahí el Create. Y vamos con el Update, que va a ser un proceso muy similar, solo que vamos a tener que recuperar el ID, recuperar la información, etc. Esto lo vamos a dejar por aquí abierto, porque vamos a copiar algunas funciones de aquí, pero vamos a coger el Update. Que como sabemos, tenemos aquí ya un pequeño formulario hecho, con el método POST, pero no va a ir a una página, porque vamos a ejecutar el PHP en esta misma. Cuando no ponemos un Action, la información la manda a la misma página en la que estamos, haciendo ahí una recarga. Por lo que yo voy a poner aquí PHP, PHP y de nuevo require-once-config.php para tener mi objeto de conexión listo. Sabíamos que nosotros tenemos por aquí, cuando hacemos de actualizar, vale, me viene el ID. Por lo que yo tengo primero que todo, recuperar el ID. Para eso, if get, bueno, primero, iset get ID, si existe, vamos a continuar. Yo lo primero que voy a hacer es crearme también mi función, para ir filtrando la información, vale. Así que voy a crear aquí mi variable, id, vídeo, va a ser igual a secureData, y me pongo la variable get que he recuperado. Sí, ya la filtro y estoy seguro. Yo voy a hacer una llamada a la base de datos para tener la información de este vídeo para imprimirla aquí. Por lo que si yo me voy a read, voy a tener que coger básicamente esto de aquí y adaptarlo un poco en el update. Así que yo simplemente hago esto, esto me lo puedo borrar y fijaros, id, vídeo, es igual a la id que le hemos pasado. Tenemos mi select all from listado vídeo, donde la id es la id y el parámetro id decimos que es igual a la variable id, vídeo. Lo ejecutamos y tenemos aquí ya la información. Yo esta información lo que quiero hacer es primero imprimirla aquí en el formulario en el campo de valor, vale. Así se va a mostrar si el usuario solo quiere modificar una, no va a tener que rellenar el resto y se va a poder procesar todo correctamente. Para eso me vengo aquí y voy a poner mi código php, donde vamos a imprimir el single data by id y aquí no hace falta el title. Si yo guardo y ahora aquí esto lo actualizo, veo que tengo ya el título aquí. Pues ahora voy a tener que hacer exactamente lo mismo, pero con el resto de información, el autor y por último la fecha. Si yo ahora vuelvo a recargar, tengo aquí la información, vale. Hecho esto, que esto ya se coge automáticamente al venir al update, vamos a coger la información del formulario para actualizarla. Para ello voy a tener que hacer otro if y comprobar los datos del formulario, un poco como hemos hecho antes con el create, vale, con el title, post y tal. Así que me voy a copiar esto por aquí para no tener que volver a escribirlo, vale, lo tenemos aquí. Comprobamos que todo eso existe y si existe, pues vamos a volver a filtrar la información. Que lo puedo hacer exactamente igual como lo hemos hecho antes, no hace falta nada. Solo que ahora vamos a poner, venga, nuevo o new, para seguir con inglés, title, new author y new date. Hecho esto, ya tengo aquí la información, ahora solo voy a tener que preparar mi sentencia SQL para ejecutarla. Así que STMT es igual a ConnectDB, prepare y ahora update y tenemos que hacer nuestro update. Vamos a poner listado videos y set. Ahora vamos a poner el primero era title, bueno, igual a dos puntos title, coma, autor, igual a dos puntos autor, date, igual a dos puntos date. Y por último, where id, igual a dos puntos id. Y con eso ya tendríamos la sentencia y tendríamos que pasarle ahora de nuevo, una vez más, los parámetros utilizando el método bindParam. Vamos a comprobar que todo esté bien, title, title, auto, date, date, where id, id. Vale, entonces me vengo aquí y pinParam y voy a decir que, como siempre, el title va a ser igual a new title. Ya esto lo podemos copiar y poner autor y luego para date y luego para id. Entonces el autor va a ser igual al nuevo autor, el date va a ser el nuevo date y el id va a ser igual al id video. Una vez hecho esto, de nuevo lo que vamos a hacer es ejecutar y poner un header de locationindex.php para que se vea la modificación. Yo si le doy aquí a cancelar, me viene ya detrás y nos venimos por aquí y vamos a modificarlo. Para eso me voy a YouTube y vamos a buscar cuál fue, tengo por aquí Garage de Ideas CodePills. El antepenúltimo fue este, React vs Quick. ¿Cuál deberías usar? Pues me lo voy a traer por aquí. Vale, el nombre del video es React. Vale, el autor, si no me equivoco, era Noel Donato. Y la fecha, el que día era, el 15 de agosto. Vale, me lo traigo por aquí. Y ya, dándole a enviar, vamos a ver si funciona. Efectivamente, ya nos trae aquí al index y vemos la información que la tenemos disponible. Y ya tendríamos el update. Vamos a hacerlo ahora con el delete, que va a ser algo súper, súper similar, pero más sencillo porque no tenemos que obtener información de la base de datos. Vamos a dejar el update por aquí abierto. Errate, no sé si he escrito algo, pero lo dejo por aquí. Y me voy al delete. Voy a cargar para ver que todo está bien. Vale, en el delete, una vez más, php. Nos traemos aquí nuestro querido config.php. Y de nuevo la estamos pasando la información del ID por la URL. Así que voy a tener que hacer exactamente lo mismo de comprobar si existe. Y si existe, pues lo voy a filtrar. Así que me vuelvo a copiar mi querida función que me va a salvar la vida. Y puedo hacer exactamente lo mismo. ID video, secure data, get ID. Con esto ya tengo el ID. Ahora que voy a hacer? Pues simplemente teniendo el ID lo voy a eliminar. Para eso vengo, me creo como siempre, mi statement. Que va a ser connectDB, prepare. Y ahora como sería? Delete from listado videos where id igual 2.id. Y que vamos a hacerle? Statement bin value. Y vamos a decir que id es igual a id video. Y statement vamos a ejecutar. Y por último header location 2.index.php. Yo podría hacerle aquí un else por si no existiese y traérmelo también por aquí. Este es header. Lo mismo podríamos hacer aquí en el update. Y este no existe. Vale, ya tendría aquí mi delete. Ahora vamos a comprobarlo. ¿Cuál vamos a borrar? Vamos a borrar, venga, el mío. Vamos a mantener el de noe, el de afor y vamos a borrar el mío. Y fijaros, tengo aquí un error porque ya el id 2 no existe. Y es que me lo ha borrado. Ya no sale aquí, sale el 1 y el 3. Así que yo ahora aquí si quisiese de nuevo que no saliese este error. Pues me pondría aquí por ejemplo el 3. Y recargaría y ya lo tendría eliminado. Y así es como funcionaría el delete. La cosa que es bastante, bastante sencillo. Otra vez filtrar el id. Y pasar por preparar, ejecutar, darle los valores de los parámetros y ejecutar. Como veis, es todo el rato el mismo proceso, muy sencillo. Mejorable aquí, pues sería a lo mejor la estructura, la arquitectura, toda organización de clases, métodos. Pero yo creo que así tenéis bastante claro cómo funciona AirCrewd en PHP. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadle un buen me gusta al vídeo, suscribiros al canal de Garaje de Ideas. Y nos vemos en el siguiente vídeo de PHP. Hasta luego.